Nos metemos en el duelo por la Copa Nivelación entre defensores de Santos Lugares y Mariano Moreno. Iba a empezar ganando el conjunto verde y negro de Mariano Moreno al minuto de juego. Anotaba el 1 a 0 Diego Herrera. Ahí está el gol del número 3 que definía con el arco vacío. Llegaba a la carrera y abría la cuenta, pero claro, lo iba a empatar Santos Lugares a los 6 minutos. Por intermedio de López, 1 a 1 las cosas. Un partido con muchísimos goles, con muchísimos goles. Mariano Moreno, segundos más tarde, iba a pasar al frente nuevamente Fernando Colombo. El pelado que ponía el partido 2 a 1. Una buena recuperación en ataque. Y el tercer tanto para Mariano Moreno a los 12 de esa primera mitad. Santiago Seraso y el mismo Santi Seraso iba a ser el encargado de marcar luego de este caño fantástico. Luego el lujito de Seraso y la infracción para él. Y ahora sí, el número 6 que anotaría el cuarto tanto. De esa manera, doblete para él y las cosas que estaban 4 a 1. Así se iban al descanso. En el complemento, iba a descontar Santos Lugares. Un buen contragolpe a los 20 segundos. Del complemento, Luquitas Friligone descontaba. Y otro descuento más. Las cosas que estaban 4 a 3. Y faltaba un montón porque iba un minuto nada más del segundo tiempo cuando Raúl Romero marcaba el tercero. Sin embargo, otra vez la figura del partido. Santiago Seraso marcaba el quinto. Y el sexto llegaría a los 18 minutos. Por intermedio de Piscinini, Santos Lugares descontaría nuevamente a través de Romero. Pero las cifras ya eran definitivas. Fue victoria de Mariano Moreno 6 a 4 ante defensores de Santos Lugares. La verdad que sí, que arrancó el año, sabíamos que está la chance de jugar la copa. Y queríamos llegar a los bares como chiles. Vamos y paso a paso. Estamos muy bien. Hicimos muchas horas rápido. Salimos un poco dormidos en el segundo tiempo, pero por falta aprovechamos las situaciones que tuvimos. Hay que seguir por este camino, trabajando. Se viene una jornada dura. Pero bueno, vamos a pelear hasta el final.